Yo entiendo que a Selma no le importe lo que yo pueda sentir, pero tú, Adriana, ¿qué te hice? Ay, Dios mío, digo precisamente, nada. Tú no me has hecho nada porque tú y yo no nos conocimos, porque tú y yo no tuvimos una relación, porque es que yo no soy Adriana, soy Mónica. No, ya, por favor, deja, deja de decir eso. Yo sé que es imposible para ti entender lo que está pasando porque estás viendo este cuerpo, pero la realidad es que yo soy otra mujer. No, no, tú eres Adriana y lo que estás es confundida.